Bueno, sí, muy buenos días a todo el país. Encontramos el Aeropuerto Internacional de Maiketilla. Acompaña el director Gustavo Vicaíno, director del SAIME, también el almirante Vieira, que es el director general, Carlos Vieira, el director general del Instituto Aeropuerto Maiketilla, así como también el comandante general de la Policía Nacional Bolivariana, el viceministro del Instituto de Prevención e Inseguridad Ciudadana, Vendés Palencia, así como también el nuevo director de la Policía de Migración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el general de división Luis Rodríguez. Y también nos acompaña el comandante Rearrizo, quien está a cargo del servicio de policía de migración de acá del aeropuerto Maiketilla. Hoy queremos informar al país la instalación de este nuevo servicio dándole cumplimiento al artículo 37 y 39 de la aeropuerto de la Policía Nacional Bolivariana. Acá se van a instalar 80 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana al nuevo servicio de policía de migración del puerto de la Policía Nacional Bolivariana. Y que van a ocupar las 50 taquillas que funcionan acá en el aeropuerto Maiketilla. Son 18 taquillas de salida y 32 taquillas de entrada. En las taquillas de entrada vamos a tener 4 taquillas para atender a los niños, niñas, adolescentes que requieren de permiso especial para viajar solos al exterior. Igualmente se va a actuar una oficina de carácter permanente del SAREN para atender los casos de los permisos especiales. Así como también el puerto de salida, vamos a tener una oficina para atención a los niños y niñas que también ingresen al país. Y servicio exclusivo para autoridades diplomáticas extranjeras que hacen labores en nuestro país para que tengan una atención personalizada. También estamos capacitando en este momento en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad 80 funcionarios que se van a integrar a estos 85 funcionarios que se encuentran aquí en el aeropuerto Maiketilla para un total de 165 hombres y mujeres. ...del nuevo servicio de policía de migración del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Así también vamos a establecer también una taquilla única del SAREN para atender todos los casos de los menores de edad. Y este servicio de policía de migración del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana se va a encargar de la acuición, del ingreso, de la permanencia, del registro, control y de salida de los venezolanos extranjeros que utilizan este servicio. Así como también diseñar todas las políticas públicas en materia de migración y que vamos haciendo la transición para que quede de manera definitiva el servicio de migración del cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. La próxima semana o las próximas semanas estaremos activando el servicio de policía de migración en el estado Tachia, luego estaremos en el estado Zulia, luego estaremos en el estado Cure y así sucesivamente hasta cubrir los 74 puntos de control migratorio que tenemos en la barrio ancho del territorio nacional. Es por eso porque hoy es un paso fundamental que estamos dando acá para la creación de este nuevo servicio, dándole cumplimiento a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y seguir capacitando a todos los funcionarios de migración seguir haciendo la transición para que este servicio sea un servicio de vigilancia, permanencia, seguridad y control en todo nuestro territorio nacional. Muchas gracias y muy buenas tardes.